Música Ahora ni siquiera podemos salir a comprar Se sabe que no es la primera vez que acosa a una chica Ya la han visto por acá pero no se sabe el nombre todavía Nos chocó porque yo tengo una niña también Entonces no la puedo dejar salir ni siquiera acá Música Ojalá que lo puedan reconocer Y si a alguien más le pasa que denuncie siempre es importante Música